Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de MIA TV, Televida Canal de la Familia, Radio Cayacoa, Radio Horizonte, Canal Zoom de Rafael del Yuma, Canal de la Basílica, redes sociales, le envío un saludo muy especial al iniciar el tiempo de la preparación de la Navidad. Querida, aquellos peregrinos que han llegado de otros lugares, que el Señor les siga fortaleciendo. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia inicia un nuevo año litúrgico que se llama el ciclo B. Durante este año vamos a contemplar el Evangelio de Marcos. Generalmente, el ciclo de la Iglesia es como comenzar el año nuevo litúrgico, A, B, C, donde anarran todo el acontecimiento del misterio de Dios, como Dios a través de su Hijo se da a conocer al mundo. Y hay dos tiempos que son de preparación para un acontecimiento vivencial. El primer tiempo es el tiempo de Adviento, tiempo de espera, que nosotros vamos a esperar la venida de Jesucristo al mundo, lo que se llama la encarnación del Hijo de Dios. ahí está la centralidad de este tiempo, preparar el nacimiento del niño Jesús. Después hay otro tiempo de preparación que la cuaresma, donde la centralidad es preparar a los fieles sobre el misterio del triunfo que es la resurrección, la Pascua. Pero hoy nos vamos a detener en el tiempo de la preparación de la Navidad. y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. El libro de Isaías contempla a un pueblo que se encuentra en el desierto, fuera de Israel. Un pueblo desanimado, desorientado. que necesita una palabra de consuelo y de fortaleza. Por eso dice el profeta, tú Señor eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro libertador. Un pueblo que se encuentra esclavizado, destruido y necesita del encuentro con Dios. Y eso es lo que quiere decir el profeta hoy. que ese pueblo se tiene que encontrar con su Dios. Por eso dice ojalá rasgarses el cielo y descendieses y descendieses en tu presencia se moverían se moverían las montañas, descenderían las montañas, bajarían las colinas. Diciendo que ese Dios es un Dios que cambia, es un Dios que libera y por eso uno no se puede desanimar o caminar desorientado por la vida, sino tener esa confianza del encuentro. Pero para uno tener un encuentro debe caminar, debe esperar. y por eso el tiempo de Dios siempre tenemos que esperar para dar un espacio para la preparación de nuestra interioridad. para preparar nuestros corazones. Y por eso dice el profeta sales al encuentro de quien practica la alegría, la justicia y andando en tus caminos se acuerda de ti. indicando que Dios siempre se acuerda de su pueblo aunque ese pueblo se encuentre en el destierro esté fuera de su territorio pero Dios siempre se acuerda de su pueblo. cuando su pueblo le suplica le hace oración se acuerda de él. Cuando tú en persona te encuentras en momentos de oscuridad de sufrimiento que te encuentras desolado desorientado Dios camina contigo. Por eso dice la palabra todos éramos impuros nuestra justicia era un vestido manchado pero el Señor vino al encuentro con nosotros y nos ha revestido de una nueva actitud de una vida nueva. Ese es el tiempo de la preparación de la Navidad que no es una simple fecha. La Navidad a veces nos resuena a nosotros momento de alegría momento para pasarlo bien momento para alegrarnos de prender muchas luces de visitar tiendas ese es el concepto de consumo mercantil pero eso no es la preparación de la Navidad la Navidad se va preparando como hemos encendido este primer sirio de la corona vamos gradualmente preparando nuestro corazón para ese encuentro que dice hoy el profeta Isaías el cielo se moverá la tierra temblará cuando venga el Dios al encuentro con la humanidad y el evangelio de Marcos Jesucristo hoy utiliza una palabra que es fundamental que tenemos que estar vigilante que es un elemento clave en el tiempo de la preparación del nacimiento del niño Jesús estar vigilante estar atento y estar vigilante y estar atento quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestro corazón preparado nuestra interioridad porque de estar atento de estar vigilante es una pregunta totalmente existencial porque tenemos que estar atento porque tenemos que estar vigilante y dice hoy el evangelio de Marcos pues no se sabe cuando es el momento no se sabe cuando es el momento aquí nos habla de tiempo no se sabe lo que se sabe y lo que indica es que tenemos que estar preparado aquí no se está hablando todavía del nacimiento del niño Jesús no se está hablando de un Belén se está hablando de una palabra estar preparado y uno se prepara para qué para un encuentro para pasar una prueba para hacerse una cirugía un experimento físico uno se tiene que prepararse psicológicamente emocionalmente hasta el momento de la muerte tenemos que estar preparado porque la muerte física porque cristiano nunca muere estar vigilante y atento para no vivir una vida a la sombra del pecado para no vivir una vida esclavizado del consumo para no vivir una vida distante de Dios sino una vida espiritual llena de la fragancia de Jesucristo y sigue diciendo el evangelio de Marcos es igual que un hombre se fue de viaje aquí este hombre la palabra hombre en este contexto quiere decir Jesucristo ese Jesucristo que se fue pero que regresa de nuevo es el contexto del evangelio aquel que hemos celebrado la fiesta de la ascensión que subió al cielo y quiere regresar al encuentro con la humanidad por eso la navidad no es una simple fiesta sino que es una actualización del segundo encuentro con Jesucristo que tenemos que estar vigilante atento despierto y por eso dice la palabra es igual que un hombre se fue de viaje dejó su casa ¿cuál es su casa? la iglesia la comunidad cristiana que él fundó y dio a cada uno de sus criados su tarea fíjense en la dinámica del texto un hombre se fue de viaje simbolizando la primera encuentro con Dios con su padre dejó dejó su casa dejó la iglesia y a cada uno de sus criados que somos nosotros los que estamos peregrinando por esta tierra los que estamos caminando con esta tierra y encargándole al puertero que velara el puertero aquel que tiene que estar en vigilancia que puede ser los pastores los sacerdotes los catequistas aquello que mantienen vivo el magisterio de la iglesia que mantienen vivo la santa doctrina que tenemos que estar vigilante para que ese magisterio y esa doctrina no sea destruido no sea manchada sino que sea pura y por eso tenemos que estar vigilante y vuelve a decir estén en vela entonces pues no se sabe cuando vendrá el señor de la casa no se sabe cuando el señor regresa a su iglesia si es al atardecer a medianoche o en el canto del gallo no sea que venga de una forma inesperada y lo encuentre dormidos aquí aparece la palabra dormidos Jesucristo cuando tiene el encuentro con la niña que dice que haga un milagro Jesucristo dice está dormida no está muerta está dormida pero la palabra dormida también puede ser la realidad pecaminosa de cada uno de nosotros a veces estamos dormidos en la fe somos indiferentes frente a Dios fíjense cómo está la sociedad de hoy a veces despierta cuántos profesionales intelectuales académicos están despiertos pero a veces despiertos para producir maldades o para producir una agenda contra la tradición la moral y el cristianismo para practicar el mal y crear nuevas ideologías nueva nueva forma de ver la familia nuevo estilo de vivir fuera de la moral fuera de la tradición fuera de nuestro cristianismo y por eso tenemos que estar vigilante en vela en vela para aquellos fabricadores de la maldad en el mundo no nos destruyan sino que con la fuerza y la fortaleza de la preparación interior uno reciba al que va a venir en su segunda visita que es jesucristo y eso es la navidad prepararnos para ese acontecimiento que jesucristo viene al encuentro de la humanidad al encuentro del ser humano que dios se hace hombre para vivir entre nosotros menos en el pecado y yo quiero utilizar varias palabras la primera que este tiempo de adviento sea como un nido que hay en nuestro corazón y ese nido como ese pajarito lo va preparando lo va decorando le va colocando algodón en su interior para que nazca un pichoncito así quiere nacer en nuestro interior jesucristo pero para eso se necesita una preparación una estructura espiritual y la palabra atento vigilancia estén en vela son fundamentales para preparar la navidad y al final dice el evangelio se lo digo a ustedes lo digo a todos estén en vela menciona esta palabra en tres ocasiones vigilante estén en vela estén despiertos en una palabra que tenemos que estar preparados para recibir la navidad y por eso dice hoy Pablo a los corintios aguardamos la manifestación de nuestro señor jesucristo aguardamos la manifestación manifestarse darse a conocer esto es la navidad pero la palabra de hoy no menciona nada de navidad no menciona nada de nacimiento sino utiliza una sola palabra clave que resume todo el texto de hoy estar preparado preparado frente frente a este mundo de consumo frente a este mundo mercantil frente a este mundo que es indiferente a Dios y lo importante es que esa indiferencia a Dios tiene muchos seguidores a través del mundo profesional a través del mundo académico a través de los medios de comunicaciones sociales tienen muchas personas que van en contra de esa preparación de nosotros porque nuestra preparación es sana nuestra preparación es noble nuestra preparación es un camino espiritual para encontrarnos aquel que viene por segunda vez al encuentro por eso cada navidad es algo novedoso no es una simple fecha sino es un camino constante el que ve la preparación de la navidad como una fecha que hay vacaciones que hay fiestas que hay luces no está preparándose espiritualmente sino se está preparando para aquellos que son indiferente frente a Dios aquellos que ven la navidad simplemente como un espacio de negocio la navidad es algo más profundo es el misterio de la manifestación de Dios en el mundo por eso preparen bien sus corazones preparen bien su interioridad su mente su entendimiento todo su ser toda su personalidad para que el que viene al encuentro con el Señor lo siga fortaleciendo que así sea amén que así la no no la no lo siga